Hola amigos de InfoMarketing, nos encontramos en una nueva edición y hoy tengo la oportunidad de presentar a Natalia Hidalgo, Directora Ejecutiva de la Agencia de Comunicaciones FEM. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias Alexandra por invitarme. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que está de moda hoy, que son los bloggers e influencers, ¿cómo se conectan con las marcas? Primero hay que definir la diferencia entre ambos términos, ¿no? Sí, justamente para empezar Ale, la idea es que las marcas sepan y los seguidores qué es un blogger y qué es un influencer, ¿no? Un blogger es cualquier persona que abre un blog, que es un espacio donde puede tener un contenido diferente, afín a su personalidad, a lo que esa persona pueda querer compartir con su familia, sus amigos, eso es un blogger. Y un influencer ya es una persona que tiene una influencia en esa comunidad, ¿no? Que puede a través de su contenido recomendar o hacer una compra, recomendar un producto, un servicio, entonces porque su nivel de influencia, por decirlo así, es muy fuerte y necesario para su comunidad, ¿no? Sus seguidores. De una manera también influye en el mismo, pues, usuario, ¿no? En el consumidor. Claro, claro, claro. ¿De qué manera beneficia a las marcas? Las beneficia, en realidad, de muchas maneras dependiendo del contenido que este influencer o blogger exponga, ¿no? Que puede ser a través de un video, o puede ser a través de un post, o puede ser a través de un artículo, que puede estar brandeado por la marca o no. Entonces, la marca tiene que poder identificar ese influenciador o ese blogger que se conecta con su consumidor, que se conecta con su usuario, cliente, ¿no? Y cómo se conecta con su usuario. A través del contenido, a través de la cantidad de engagement que puede tener con la marca y también a través de la interacción que tenga con sus usuarios, ¿no? Entonces, muchas marcas pueden pensar que el influencer que tiene un millón de seguidores es el que más le va a beneficiar. Pero no necesariamente. De repente, ahora puede apostar por un influenciador que tiene una comunidad pequeña, pero que tiene un engagement muy alto. Entonces, eso le puede hacer más beneficioso y puede apuntalar en su estrategia mejores objetivos, mejores resultados, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de influencers que son más solicitados por las marcas? Ahora existe como una corriente por rubros, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar, por ejemplo, la comunidad de mamás blogueras. Es súper hermosa y si no lo conocen, les invito a entrar a su Facebook. Ellas son mamás. Esa es su principal característica y escriben contenido de valor para los seguidores sobre maternidad, sobre tips para crianza de los niños, sobre lactancia, sobre ropa para niños. O sea, muchas cosas que pueden ser interesantes para el usuario y que la marca necesita para poder conectarse con ellos. Otro grupo, por ejemplo, de bloggers, influencers, es el de los foodies, los bloggers gastronómicos. Ahora, como el mundo era gastronomía, es como, quiere saber a dónde ir a comer o cuál es el guarique último en el que puedes tener el mejor plato, ¿no? O como el más recomendado. Entonces, entras a ver a estos foodies y puedes tener una recomendación muy certera, ¿no? Porque ellos, la idea es que sean lo más veraces para no perder a sus seguidores, para que sus seguidores puedan continuar dándole like o buscando sus publicaciones porque la información que brindan es honesta, ¿no? Entonces, un poco ahí entra todo el tema de comunicación y de relaciones públicas que es lo que nosotros hacemos en la agencia para poder identificar a estos grupos de blogueros o de influenciadores que nos permitan tener mejores estrategias para las marcas, ¿no? Sobre todo efectivas, ¿no? Y con una comunicación uno a uno con el usuario, con el consumidor final, que es lo que las marcas están buscando ahora. De hecho, como comentas, estos nuevos influencers o micro-influencers es algo que está muy de moda hoy, ¿no? ¿De alguna manera una marca tiene que apostar por ellos? Yo diría que sí, ¿no? Las marcas a veces tienen miedo de apostar por blogueros muy pequeños, ¿no? Pero deben recordar que estos blogueros, los blogueros que tuvieron, que ahora tienen un millón de seguidores, dos millones, tres millones, hasta más, empezaron con un seguidor, empezaron con dos seguidores y fueron creciendo en su comunidad conforme avanzó el tiempo y el contenido que brindaban. Entonces, ¿por qué no apostar por un bloguer que tiene pocos seguidores, pero que es muy querido en su comunidad, ¿no? Tú y yo podemos ser influenciadores dentro de nuestros grupos de amigos, de familia, y tener menos de mil seguidores y ser influenciadores, ¿no? Saber que alguien de mi familia está buscando una recomendación mía porque realmente es veraz, es honesta y es acorde a lo que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, un poco ese es el consejo para las marcas, ¿no? Mirar, sí, los influenciadores grandes, los influenciadores que están posicionados en el mercado y que viven de eso, pero también ver, mirar a los influenciadores, claro, micro influenciadores, personas que de repente todavía no son conocidas, pero que tienen una comunidad interesante, por ejemplo, en el tema del running, de la vida saludable, o actividades un poco como más diferentes, ¿no? Incluso el turismo también. Turismo, viajes, ¿no? Entonces, ¿qué no necesariamente van a comentar sobre mi marca o contribuir en la información sobre mi marca por un pago, ¿no? Por un tema comercial, sino por de repente un tema de probar el producto, de tener la experiencia, ¿no? O sea, si tú me invitas a un hotel, por ejemplo, a pasar un fin de semana con mi pareja y de ahí yo lo voy a recomendar entre todos mis amigos, ¿cuántas personas tú crees que puedan luego querer tener esa experiencia dentro de mi comunidad? Bueno, pero también, porque eso genera más credibilidad, ¿no? En el mismo concepto. Claro, o sea, hay estudios que han comprobado que los micro influenciadores cuadriplican la efectividad de la comunicación versus el 1% que los influenciadores podrían tener. Entonces, es interesante, yo creo que las marcas deben apostar, mirar, ¿no?, equilibrar sobre estos micro y sobre los influenciadores como más conocidos. Sin embargo, existe fraude en ese sector, ¿no? ¿Cómo indicar que ente una cuenta falsa? Sí, es un tema complejo aún, ¿no? Es un tema difícil todavía de poder saber quién es quién, ¿no? Pero cada vez, entre influenciadores también ya se conocen y podemos ver el nivel de sus publicaciones, ¿no? Entonces, si el influenciador tiene, digamos, 10.000 seguidores, pero sus publicaciones tienen un like, dos, 20 likes, entonces, ¿eso qué significa? Que no está teniendo el contenido ideal para sus seguidores o es que esos seguidores no existen, son falsos o que tal vez ese contenido no estuvo tan bueno como el otro. Entonces, hay que ver en una línea de tiempo. No es como, ya, quiero tal influenciador, veo su último post y tiene todos los likes, ¿y qué tal los anteriores? Porque ese influenciador no va a poner ese post de tu marca ese día, pero al día siguiente pondrá otro y al día siguiente otro más. Entonces... Entonces, se pierde el sentido en sí, ¿no? Claro, claro, ese es el influenciador. Exactamente, ese es el aspecto. Entonces, hay que recomendarle a las marcas que vean al influenciador, no en el último post, sino en una línea de tiempo que puede ser una semana, un mes, el último año, cómo ha ido ese crecimiento de su comunidad para realmente saber si es que es un influenciador real o un influenciador que tiene seguidores fakes. Y también puede darse cuenta de eso por el crecimiento de su comunidad, ¿no? O sea, si el mes pasado tenía mil seguidores y hoy tiene diez mil, ¿cómo hizo para en un mes tener nueve mil seguidores más? De repente lanzó un concurso que hizo que su comunidad creciera, de repente hizo una colaboración con otro influenciador que tenía más seguidores, que es algo muy común que están haciendo actualmente los influenciadores, ¿no? Que se juntan entre ellos y hacen colaboraciones para poder ganar más seguidores de un lado hacia el otro. Entonces, eso es como algo bastante interesante que las marcas pueden ver, ¿no? Según tu opinión, ¿cuáles son los pasos que deben ser una marca para que la campaña con los influencers sea efectiva? Yo creo que la marca... El primer paso es saber identificarlos. Entonces, una vez que ya los tienen identificados, generar el contenido en base al contenido que tiene el influenciador y lo que la marca quiere comunicar. Entonces, tiene que ser una colaboración, tiene que ser una colaboración de marca con influenciador. No es como la marca impone ya, yo quiero... Este es mi producto, yo quiero que tú hagas esto y lo hagas así y lo digas de esta manera. No, porque no es el espíritu del influenciador. No es el feeling del influenciador de decirlo con esas palabras. Mejor es que le dé como unas pautas y que el influenciador pueda ponerlo, decirlo, publicarlo con sus propias palabras, con su propio estilo. Incluso, te diría, con la ropa con la que normalmente viste o actúa porque se ve más natural y eso va a hacer que los seguidores sientan que hay una mejor conexión con las marcas y que no hay un tema comercial detrás, que es un poco lo que más temen las marcas, que se sienta demasiado duro, que se sienta demasiado forzado. Entonces, para evitar eso, tiene que dejar que el influenciador pueda colaborar con esto. Pero no es el propio estilo. Exactamente. Y lo último es medir los resultados. O sea, saber cuáles son los KPIs que quieres, qué es lo que necesitas lograr. Quieres que haya más likes en tu comunidad como marca. Quieres que haya mayores participantes si es un sorteo. O cuál es el resultado. O simplemente branding. Quieres que simplemente tu marca sea conocida, que la gente hable de ella. Entonces, esos objetivos tienen que estar planteados desde el inicio. No se pueden plantear una vez que ya empezaste a hacer la campaña con el influenciador. Porque tampoco el influenciador puede lograr todo lo que tu marca necesita. El influenciador es una pieza de todo el plan y la estrategia de comunicación. No es lo único. Es una de las piezas. Entonces, luego tienes que ver qué más vas a hacer. Vas a hacer contenidos en tu Facebook, videos. Vas a hacer prensa tradicional con periodistas. Vas a hacer publicidad. Entonces, todo ese entrenado va a hacer que el objetivo de la marca se cumpla. Pero si piensas que solo apostando por los influenciadores vas a lograr los objetivos, no creo. No, definitivamente. Y Natalia, cuéntanos. ¿Cómo ves el marketing de influencers dentro de unos años? ¿Era siendo rentable? Yo creo que ahorita estamos viviendo una etapa buena. De hecho, las marcas están apostando por los influenciadores. Y es bueno eso. No estoy segura cuánto más crecerá, dependiendo de cómo se vayan reinventando estos influenciadores, qué contenidos nuevos puedan darle a su comunidad, a sus seguidores. Creo que esa es la clave. Más allá de que si las marcas apostarán o no, yo creo que las marcas van a seguir apostando por estos micro influenciadores o grandes influenciadores. Pero dependen de ellos continuar, ¿no? Porque el usuario se aburre, el usuario cambia, el usuario cambia de canal y cambia de influenciador, ¿no? O sea, pasa la historia y ya, te olvidaste de ese influenciador. O lo dejas de seguir también, ¿no? Si no te gusta. Entonces, si lo dejas de seguir, esa comunidad no va a crecer. Entonces, ya el influenciador no va a ser tan atractivo. Entonces, yo creo que el reto es reinventarse, buscar nuevo contenido, hacer que esta comunidad se consolide o crezca, ¿no? Por el contrario, el que vaya disminuyendo, ¿no? Perfecto, Natalia. Muchísimas gracias por estar hoy en marketing. ¿Algún correo, un contacto para que se puedan comunicar con ellos? Si quieren comunicarse con nosotras, nos pueden encontrar en la página web www.fem.pe Perfecto. Muchísimas gracias, Natalia. Nos vemos en una próxima edición. Y no se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube InfoMarketing y también en nuestras redes sociales InfoMarketing Perú. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias!